Y saludamos al Duque de Areguá. ¿Qué tal, Mario Luis Peña Ferrario? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Kevin? Y un saludo a la audiencia. ¿Todo bien, Che? ¿Todo bien? ¿De amarillo patito? Sí. El color del papa. El color del papa. Sí. Sí. ¿Y qué opinás de esto? De lo del Frente Guasú y los 14 partidos de izquierda que se unen a la concertación. Y bueno, es una fuerza más dentro de la concertación que le va a dar, indudablemente, un mayor protagonismo y también la posibilidad de que se vayan acoplando los demás que no están dentro de la concertación en este momento. ¿Quiénes son los demás? Y Acevedo, Euclides, Katia González. La vimos a Katia con Soledad. Es Soledad Núñez. En una fotografía. Sí, pero yo creo que ellos tienen que acoplarse a la concertación, ¿verdad? La única forma que realmente se pueda consolidar el cambio en el 2023. Que se unan todos. Que se unan todos, claro. Porque es primero que tiene un detonante muy importante. La unión de todos ellos representa la antítesis del Partido Colorado que está totalmente desunido. Más que nunca dividido. Dividido, exactamente. Bueno, ¿y Payo Cubas conforma la concertación? Payo Cubas conforma la concertación, sí señor. ¿Y Chilabert conforma la concertación? Chilabert no está en la concertación. No, no está. No, tendría que estar también dentro de la concertación porque Chilabert no tiene ninguna posibilidad solo. Ninguno de los partidos de estos tienen posibilidad solo a sección del Partido Liberal. El que mayor fuerza, digamos, electoral tiene, ¿verdad? Pero su candidato ha demostrado ya en dos o tres oportunidades que no es muy aceptada por la ciudadanía. Payo Cubas dice que está por Buenos Aires. Y seguro hay muchos paraguayos en Buenos Aires, indudablemente, ¿verdad? Sí. Que pueden venir a votar acá, Asunción. Que estarán inscritos en el padrón, me supongo. Pero allá también pueden votar, ¿verdad? También pueden votar allá. Dice que van a venir 5.000 apoderados. Van a venir. Ah, eso es muy importante para el tema de las mesas. Es muy importante para el control de las mesas. Es muy importante. Ah, ¿se definen las mesas todo esto? No, pero es muy importante. En el día de, digamos. Todos somos buenos, pero somos más buenos si se nos controlan. Ah, todos somos buenos, pero somos aún más buenos. Si se nos controla. Si se nos controla. Así mismo. Bueno, entonces, vos sos... Quiere decir que Fernando Lugo, el mismo, anunció ayer, ¿verdad? Lo del acople del Frente Guasú con sus 14 partidos a la concertación. Y Esperanza Martínez va a ser la que lidere esa gran facción del Frente Guasú, ¿verdad? Claro, ella salió la ganadora en los comicios internos del Frente Guasú, ganó ella. Entonces corresponde que ella sea la líder. Y esto le va a dar más solidez a la concertación. Le da más solidez a la concertación. Y aparte, Esperanza Martínez es una señora que tiene muy buen perfil, ¿verdad? Fue una excelente ministra de Salud, ¿verdad? Tiene muchas condiciones, ¿verdad? En fin, eso fortalece mucho la concertación. ¿Verdad? Indudablemente, el Frente Guasú tiene un protagonismo político muy importante dentro del país. Pero, Fernando Lugo sigue teniendo peso. Claro que sigue teniendo peso. Acordate que en el Paraguay la Iglesia Católica tiene una fuerza preponderante. ¿Pero qué tiene que ver él con la Iglesia Católica? Y él sigue siendo un pastor en la Iglesia Católica porque nunca deja de ser pastor, ¿verdad? Sí, pero no creo que tenga predicamento en la Iglesia Católica hoy. No tiene predicamento en la Iglesia Católica, pero tiene la educación de la Iglesia Católica, ¿verdad? El boato. Entonces, eso es muy importante, sabe llegar a la gente, sabe llegar a la gente porque los movimientos políticos, digamos, en los países como nuestros son más emocionales que racionales. Ah, emocionales, más que racionales. Así mismo, o si no, tendríamos un país diferente. Ah, sí, claro. ¿Cómo sería ese país diferente? Un país diferente sería un país, digamos, con un Estado mucho más ágil y un Estado previsor y un Estado que cumpla con las funciones básicas de la sociedad, como la salud, la educación y la seguridad, que están ausentes hace más de 30 años. ¿Más de 30 años? Sí, señor. ¿Y por qué más de 30 años? ¿Por qué enfatizas más de 30 años? Siempre decís la misma cosa. Enfatizo eso más porque durante la época de la dictadura era un país mucho más ordenado y mucho más previsor. O sea, vos sos destronista. Yo no soy destronista. Lo que yo digo es que durante la época de Stroessner era un país más previsible y las necesidades básicas estaban mejor cubiertas que actualmente, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, las necesidades básicas, estamos hablando de seguridad, salud y educación. Pero si lo echaron justamente para eso. Bueno, lo que pasa es que lo echaron en un momento que el señor, el general Stroessner ya era un señor mayor, ¿verdad? También con ciertas dolencias físicas, ¿verdad? Debilidades físicas. Debilidades físicas. Y también cuando uno está en la mansada. Supuestamente se anhelaba la libertad. Una supuesta libertad, ¿verdad? Porque realmente, hoy en día la libertad no ha causado un gran progreso en el país, ¿verdad? No ha. Y no, no ha causado un gran progreso en el país, ¿verdad? ¿Y qué ha causado? Lo que ha causado es una casta política rapiñera. ¿Ah, sí? Exactamente. Casta política rapiñera. Así mismo. Decime, ¿y cómo ves vos esto de Mario Abdo que dice que peleará con Horacio Cartes para su asunción como presidente de la ANR? Bueno, yo creo que es una decisión acertada de Mario Abdo Benítez de lanzarse a la candidatura. ¿Acertada? Sí, señor. ¿Por qué acertada? Y acertada porque... Porque eso no le permite la Constitución Nacional. Acá la Constitución no permite muchas cosas, pero ya hay una, una, digamos, una evidencia anterior, ¿verdad? La de Nicanor Duarte Frutos. Que se presentó, ganó la presidencia de la ANR y delegó a Nalderete. Ah, sí. Así que... Y va a ocurrir de igual forma. Y eso va a ocurrir de igual forma. Supuestamente. Claro, supuestamente. Lo que le da la presentación de Mario Abdo a la presidencia de la ANR le da una fortaleza a sus candidatos para la interna del Partido Colorado y también para las generales. Porque eso denota que él tiene plena confianza que la elección es interna del Partido Colorado y las generales va a ganar su candidato. Ah, sí. Claro. Y está... Hay mucha puja ahí entre las... No, hay una... Mitades coloradas. Hay una división, indudablemente, que hace mucho tiempo no se veía ya dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Y una división en la cual los debates son políticos, no son debates de Estados, entre ellos. Porque siempre se tiran con cascotes. No debaten los problemas nacionales, que es lo que a la gente le interesa. Pero Honor Colorado no le va a... ¿Cómo que se llama? No le va a impugnar al candidato. No le va a impugnar a Mario Abdo Benítez. Y no le va a impugnar la candidatura porque ellos están seguros que también ellos le van a ganar a Mario Abdo Benítez. Ah, sí. Es lógico. Si vos tenés la seguridad de que... O la fortaleza de que tu contrincante no te va a ganar, no tenés por qué impugnar absolutamente nada. La impugnación viene a ser, para mí, una debilidad de los grupos cuando no tienen la capacidad de poder ganarle al adversario, ¿verdad? ¿Y por qué el coloradismo no quiere que se utilice su padrón abierto? Bueno, el coloradismo no quiere que se use el padrón abierto nacional por el problema justamente que tienen miedo a la concertación. Ya le ocurrió ya una vez. ¿Tienen miedo ellos? Sí, tienen miedo a la concertación. ¿Seguro? Sí, la presencia de Lugo dentro de la concertación, indudablemente, habrá alertado ya a los colorados de que la cuestión en el 2023 no va a ser fácil. ¿Y Euclide dónde está? Euclide está ahí en el medio jugando su partido, ¿verdad? Que yo pienso personalmente que si nos acopla alguno de los movimientos, tiene muy pocas posibilidades. ¿Te parece? Sí, muy pocas posibilidades. O sea, tiene que acoplarse. Tiene que acoplarse a la concertación. Tiene que acoplarse. Y bueno, y ahora hasta Borba, el ministro de Salud, anuncia que será candidato a senador. Y bueno, acá pues todos los ministros después quieren ser senadores o diputados para seguir en el poder o para seguir apoyando, digamos, a la facción que representa. Porque yo que siendo ministro de Salud me dedicaría exclusivamente a lo que corresponde al Ministerio de Salud. Tiene que renunciar entonces al Ministerio de Salud si se va a dedicar a la política. Tiene que renunciar. Claro, el Ministerio de Salud es un ministerio muy sensible. Bueno, pero así también abdomenita entonces si se lanza a ser presidente de la ANR. Bueno, pero ellos están en campaña ya hace tiempo. Están en campaña. Claro, el país está... Está bien entonces todo eso. No, el país está directamente destinado... El Ejecutivo está prácticamente abocado más a la parte política que a la parte de gobernar. A la parte nacional. Claro, a la parte de gobernar del país. Él se dedica a la política interna suya antes que gobernar el país. Eso está demostrado fehacientemente. Y se deja nomás eso. Pero eso viene ocurriendo hace mucho tiempo, no solamente con el gobierno de Mario Audo. Eso viene ocurriendo hace 30 años. Por eso te digo, no hay una política de los mandatarios, no hay una política de Estado. Hay una política de mantenerse en el poder en el mediano plazo de su mandato. Ellos empiezan con una política de Estados y terminan tratando de mantenerse en el poder. Eliminan el Estado y se dedican eminentemente a la política. No le dan la importancia necesaria a las causas de Estado. Le dan más importancia a mantenerse en el poder que a las causas de Estado. Eso viene ocurriendo hace 30 años, no solamente de ahora. Borba, el ministro, manifestó al mismo medio, porque habló con un medio de prensa, que no tiene estructura política ni tiempo para inscribir su candidatura, pero Espínola... ¿Quién es Espínola? A ver, Mauricio Espínola, secretario privado del presidente de la República, confirmó que esta tarde, por ayer, lo acompañará... Hoy es esto, hoy, hoy. Esta tarde lo acompañará a Borba para inscribir su candidatura. Soy candidato a diputado de Asunción. Está Daniel Centurión, Cristian Samaniego, Rodrigo Fletes. ¿Fletes, dice? Fletes. Amigo de los Fletes. Carlos Viveros comentó, este señor, Mauricio Espínola, al tiempo de mencionar que hoy voy a acompañar al ministro Julio Borba para inscribir su candidatura al Senado. O sea que a toda esta gente le importa un rábano el país como tal, sino están detrás de la apetencia personal, de las apetencias personales en el campo de la política. Está a la vista. Está a la vista en este momento. ¿Y quién maneja el país? Y nosotros estamos... Nos vamos por... ¿Nos vamos por dónde? Y nos vamos a la deriva. Ah, estamos. La deriva es lo que marque el ritmo. Lo que marque el ritmo del viento y del calor y la lluvia. Tesla, con piloto automático. Estamos con piloto automático hace un tiempo ya, no solamente de ahora, ¿verdad? Bueno, decime, y en Colombia, en Colombia, ¿Colombia está con piloto automático también? ¿Cómo se divisa la cuestión política allá en Colombia? La cuestión política en Colombia es mucho más compleja que la nuestra, ¿verdad? Y hay una puja, digamos, terrible entre Petro y Hernández. Petro y Hernández. Y Hernández, ¿verdad? Que están con empate técnico prácticamente, ¿verdad? Sí, un por ciento, uno por ciento de diferencia. Y van a pelear voto a voto. Va a ser una elección interesante esta, ¿no? Van a pelear voto a voto. Eso también ahí, el sistema de control de mesa es muy importante en todas esas cosas, ¿verdad? Porque esa va a ser una puja electoral bastante reñida, muy reñida, diría yo, ¿verdad? Dice que aceptó ahora, Gustavo Petro, aceptó asistir a un debate radial y televisado antes del balotage del domingo con este Hernández. Con Rodolfo Hernández, sí. Rodolfo Hernández, exactamente. Bueno, las redes sociales desplazaron a los multitudinarios mítines políticos como el medio más efectivo para atraer votantes, sobre todo a los indecisos. Hay muchos indecisos en la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas que disputarán este domingo el izquierdista Gustavo Petro, ¿no tenés imágenes ahí? Y el populista Rodolfo Hernández. Las correrías iniciales de los candidatos cambiaron a eventos pequeños y con poco público, mientras que sus equipos trabajan para mantener activas sus redes sociales en donde divulgan sus ideas y propuestas por medio de mensajes cortos o vídeos creativos. Los debates también pasaron a un segundo plano luego de que Hernández, un ingeniero millonario, ingeniero millonario, que entre el 2016 y el 2019 fue alcalde de Bucaramanga, una ciudad del noreste de Colombia, desistiera de asistir a ellos tras la primera vuelta, por lo que los colombianos no han tenido la oportunidad de escuchar la visión de país de ambos aspirantes. O sea que se van a encontrar, al parecer, en un debate antes del día prefijado para el Balotash, que es el domingo 19. Es interesante eso porque eso puede variar un poco la tendencia también de los electorales, ¿verdad? Pero Rodolfo Hernández desde el comienzo de su campaña se manejaba solamente con las redes sociales. Pero en un debate, ¿qué influye un debate? Yo creo que ya no tiene ya, a esta altura del proceso, tiene muy poca influencia, ¿verdad? Tiene muy poca influencia, ¿verdad? Muy poca influencia. ¿Y qué uno, digamos, capta de un debate, digamos? Lo que el electorado capta hoy en día es lo que hizo el posible candidato, ¿verdad? Y lo que puede llegar a ser. Y lo que puede llegar a ser, ¿verdad? Si es que se cree en él. Si se cree en él. Lógico. Eso es lo que busca. Y por eso es que las redes sociales son muy importantes en ese aspecto, ¿verdad? Porque los meetings políticos hoy en día son meetings arreados. La gente va, no va por propia voluntad. Si no va generalmente acomodada. Entonces no tiene mucho efecto, ¿verdad? Yo pensaba que eso era acá nomás. No, en todas partes. En todas partes. En Colombia la misma cosa también. Eso es lo que permanentemente Rodolfo Hernández durante su campaña decía eso, ¿verdad? Que él no hacía eso porque él quería la espontaneidad de la gente, ¿verdad? Él no tenía ninguna posibilidad de estar arreando o pagando a la gente para que vaya un miti político a escuchar de oído las cosas. Pero hay también algo que me llama la atención porque en muchas partes del globo sobresalen los líderes jóvenes y llegan al poder el caso de Boric, por ejemplo, y el caso del mismo presidente del Uruguay y qué sé yo y el caso del líder allá en El Salvador, Bukele, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también se puso de moda la presencia de referentes políticos de cantidad de años. Así mismo. El caso de Joe Biden y ahora este Rodolfo Hernández que tiene 77 años. 77, sí, sí, ya. También. Así mismo. Y el caso de Lula da Silva, por ejemplo. Así mismo, así mismo. Que tiene también sus años encima. Así mismo. Hay una ventaja. Qué notable esto. No, no, eso tiene una connotación sociológica muy importante porque a medida que uno va llegando a cierta edad de verdad, las ambiciones personales van quedando en un canasto. Porque, claro, van quedando en un canasto porque uno realmente lo que quiere dejar ya es realmente una... Un legado. Un legado en la historia. Si el hombre quiere permanecer en la historia, quiere ser recordado. Sociológicamente quiere ser recordado. No, aquí viene inclusive a mi mente la imagen de Isabel II, que tiene 96 años. Sí, claro. Y la gente no quiere, la gente británica no quiere que sea parte del gobierno, inclusive. Así mismo, así mismo. Después de 70 años. El tema de las personas mayores, indudablemente, que uno mira más... Aparte, uno es más sensible. Cuando uno llega a cierta edad, se sensibiliza. ¿Tiene más credibilidad de una persona mayor? Lo que tiene mucho más credibilidad porque la expectativa de vida ya no es tanto. Entonces, él quiere hacer lo mejor posible antes de viajar. Antes de viajar. Claro. Quiere dejar un legado. Un legado que sea recordado. Porque el ser humano se da cuenta cuando uno está llegando al final del camino, ¿verdad? Y entonces, estos últimos años de fuerza que tiene de dedicarse realmente al bien común, ¿verdad? Que es la posición que tiene este Rodolfo Hernández. Y también es la ventaja que tiene Lula sobre Bolsonaro en el Brasil. Esa es la ventaja. Con el duque de Areguá estamos acá y también el vicepresidente Hugo Velázquez. Entonces, asumo el desafío más importante de mi vida, sostuvo el vicepresidente firmando su compromiso de candidatura presidencial por el movimiento Colorado Oficialista Fuerza Republicana. Todos están con la política. Desde luego. ¿Y quién maneja al país? El país está con piloto automático. Nadie maneja al país. ¿A nadie maneja al país? Nadie maneja. No he visto que ningún diario hace eco de la suba de la tasa de la Reserva Federal, que ocurrió ayer. Subió 0.75%. ¿Y eso qué implica? Y eso representa un golpe para la deuda paraguaya. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Cuánto asumirá Paraguay para...? Digamos, ¿cuánto tendrá que pagar más Paraguay? Y desde el mes de julio empieza a regir la nueva tasa. Y Paraguay tiene una deuda aproximadamente de 10.000 o 11.000 millones de dólares, ¿verdad? Y tiene que calcular sobre esos 11.000 millones el 0.75 más por año que Paraguay tiene que pagar. ¿Y eso es cuánto? Y no sé cuánto. Acá viene vamos a dar la... 10.000 millones de dólares por 0.75 el porcentaje. ¿Ochociento por ahí? Y no sé. Vamos a hacer en un ratito acá. Vamos a hacer en un ratito. Bueno, y camioneros también se movilizan ante el inminente reajuste del gasoil. Parece que va a subir al gasoil. Bueno, yo no sé la suba del gasoil. El petróleo bajó ayer 3.5%. El petróleo está a la baja, no está a la alza. Y acá van a subir... ¿Y cómo van a subir entonces si en la materia prima están bajas? Y no hay gasoil en las provincias del norte argentino. Bueno, la Argentina tiene un problema de desabastecimiento de gasoil ya hace un tiempo. Ahora se está agudizando. Acordate que la Argentina importa gasoil tan igual que nosotros. Nos da abasto su producción. Ellos no se autoabastecen. Ah, importa también la Argentina. Ellos no se autoabastecen. Este año la Argentina en importación y subsidio de combustible va a gastar unos 7.000 millones de dólares. ¿7.000? 7.000 millones de dólares. Es mucha plata, mucha cantidad. Equivale más o menos a lo que puede costar una empresa como Itácora o Corpus. ¿Ah, sí? En un año van a gastar eso. ¿En un año? Así mismo. Y bueno, y yendo a las inscripciones, al parecer, de candidaturas en el Partido Colorado, hasta hoy se inscriben aquellos candidatos que quieren pujar en las internas del 18 en el Partido Colorado y hasta hoy están habilitados para inscribirse todos ellos, ¿eh? Hay mucha movilización, evidentemente, y y el Frente Guasú, ya decíamos, retorna a la concertación en busca de la chapa presidencial. Y Hugo Velásquez, vicepresidente del Paraguay y también candidato a la presidencia por el Partido Colorado en abril del 2023, asumió el desafío más importante de su vida comprometiéndose a su candidatura presidencial por el Movimiento Colorado, oficialista Fuerza Republicana. ¿Tenés algunos datos ahí? A ver, eso de lo que estábamos hablando. Ah, de la tasa de interés. Sí, claro. ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad de dinero más tiene que pagar Paraguay? 750 millones de dólares más al año. 750. Yo dije 800. 750 millones de dólares más de la deuda. O sea, en total de la deuda hay que sumar 750 millones. Así mismo. ¿Y en cuánto tiempo se paga esto? Y son deudas que son a 30 años, hay deudas que son a 50 años, hay deudas que son a 20 años, hay deudas que son a 10 años. Y la deuda de Paraguay, ¿cuánto es? ¿Asciende a cuánto? Y la deuda de Paraguay está arriba de los 10.000 millones de dólares. Pero nosotros tenemos una reserva de dólares en el Banco Central muy importante, 9.800 millones de dólares. Más o menos la misma cantidad. Nosotros podemos pagar nuestra deuda externa prácticamente al contado, ¿verdad? Y nos quedamos sin un peso en el Banco Central. No importa eso. Ah, sí, no importa. Pero Paraguay tiene esa capacidad de poder pagar su deuda, ¿verdad? Estamos cabeza a cabeza en ese aspecto con la Argentina. No, la Argentina no tiene ninguna posibilidad de pagar su deuda. ¿Cómo no? Y menos todavía con la suba de tasa de interés, ¿verdad? Cada vez se le va a complicar más el expediente, ¿verdad? Esto crea indudablemente en el mundo un desequilibrio y un terremoto financiero porque es la tasa más alta desde el año 1994 que aplica a la Reserva Federal de Estados Unidos. Y decime, ¿y la inflación? ¿Cómo está la inflación en nuestros países? ¿En el mundo, acá en Sudamérica, acá en Paraguay? Bueno, la inflación es generalizada. Nosotros estamos también en una inflación bastante importante, ¿verdad? Pero controlada, ¿verdad? Estados Unidos tiene una inflación del 8.5%. Puede llegar hasta el 9% anual, ¿verdad? Para ellos es altísimo. Calcular que hace un año... ¿8. cuánto? 8.5% más o menos. Que es mucho, ¿verdad? Altísima. La inflación más alta de los últimos 40 años. Ah, la inflación más alta de los últimos 40 años. Sí. ¿Y Paraguay está con cuánto de inflación? Paraguay no tengo acá en mente cuánto de la inflación en este momento del Paraguay, pero nosotros tenemos una economía todavía relativamente muy controlada. Y tenemos la ventaja que tenemos dos países con economía inflacionaria permanente que son grandes productores como la Argentina y el Brasil, que nos favorecen internamente a nosotros, ¿verdad? Porque compramos los productos mucho más baratos. Entonces, eso hace que nuestra canasta básica también no sea muy elevada. Bueno, pero según el Banco Central del Paraguay, la suba de combustible impactará en el nivel de la inflación. Pero yo no sé cómo va a subir el combustible si ayer en un solo día bajó 3% la materia prima, que es el petróleo. ¿Y por qué acá están alentando a que suba? Y bueno, acá pues esto llega más tarde la cosa. La noticia a lo mejor llega dentro de una semana. Pero ¿cómo si ya estamos en el siglo XXI? Y bueno, pero las cosas suceden así, ¿verdad? Ah, sí. Claro. Si esperamos 40 años para cambiar una bomba de agua acá para sal, por ejemplo. 40 años se perdió. Se esperó. Se esperó 40 años para cambiar una bomba. Para cambiar una bomba. Entonces te imaginas la rapidez con que se mueve la comunicación dentro del Estado. ¿Cómo vos calificarías al Estado? ¿Una suerte de tortuga? El Estado paraguayo indudablemente sigue siendo una tortuga paralítica. ¿Una tortuga paralítica? Sí. Bueno, y en el plano de Itaipú, a ver vos que sabes mucho, ¿cómo se mueve la cosa allá en Itaipú? No hay vencimiento porque no hay factura, dicen. ¿Qué quiere decir eso? La ANDE pagó hasta la quincena de este año. El problema es que la posición paraguaya era mantener una tarifa intermedia. Entre los 18 dólares y pico por kilowatt, ahora que Brasil ya está pagando, Paraguay quiere que se pague, en vez de 18 y pico, quiere que se pague 20 o 20 y pico de dólares por la tarifa. Entonces, la ANDE no está pagando la cuenta de Itaipú, la cuenta de la luz, ¿verdad? No está pagando la cuenta de la luz, ¿verdad? Porque todavía la ANDE no llegó a un acuerdo, pero unilateralmente el Brasil ya está pagando lo que se va a pagar. Y bueno, hasta tanto que se acople a lo que dice la ANDE, el Brasil, digo. No, al Brasil no le interesa lo que dice la ANDE. El Brasil paga sus cuentas de 18 dólares y pico. A vos decís que no le interesa. No, 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 pues ya aplicó la tarifa, ya está pagando hace más de dos meses la tarifa esa. 18 y pico de dólares por kilowatt, ahora ya está pagando Brasil, ¿verdad? No hay vencimiento porque no hay factura, dicen allá en Itaipú. Y sobre todo esta gente de la ANDE que... Porque no puede haber dos tarifas, tiene que haber una sola tarifa. Entonces, esa es la tragedia que existe en Itaipú en este momento. Hay dos tarifas, pero Paraguay no paga su tarifa porque Brasil ya paga otra tarifa. O sea, una suerte de un país, dos sistemas. Exactamente. Y acá hay dos países, dos sistemas. Ellos están esperanzados todavía que los brasileros van a pagar más por la tarifa de Itaipú, ¿verdad? Que van a llegar a un, digamos, a un estamento medio, ¿verdad? A 20 dólares con 55, algo por el estilo, ¿verdad? Brasil ya decidió pagar 18 dólares y pico por la tarifa. ¿Y se va a plantar ahí? Ya está plantado, ya está plantado ese tiempo, si está pagando ese precio. No van a hacer marcha atrás a él. Se toca cualquier cosa en la reunión de Bolsonaro con Mario Audo, cualquier cosa menos la tarifa. A Brasil hoy ya no le interesa eso. Que Paraguay no le interesa, que Paraguay le siga debiendo la factura de energía a Itaipú. A Itaipú no le interesa eso a Brasil. Es muy poco. Brasil tiene otros problemas. ¿Ah, sí? Claro. ¿Qué tipo de problema? Y Brasil ya implantó. El problema es la suba del petróleo a nivel internacional. Con esto ellos, con la tarifa de Itaipú que baja, baja la tarifa de Itaipú, el costo de energía baja en el Brasil, ¿verdad? Y eso le hace a su industria muy competitiva. Acordate que Itaipú prácticamente abastece gran parte de toda la industria del Estado de San Pablo, que es el Estado más productivo del Brasil. 23.000 guaraníes. 23.000 guaraníes costará la entrada a la Expo. ¡Ah! Yo pensé que 23.000 guaraníes es lo que... ¿Qué te parece la Expo que se aproxima? Está bien, después de mucho tiempo de vuelta a la Expo es un... ¿Vas a ir ahí? Me voy a ir un rato a mirar un poco, siempre es interesante. Sí, siempre es interesante. ¿Después de dos años? Sí, siempre es interesante. Y bueno, y no sé qué está pasando acá en el botánico, che. Ediles opositores dicen que podría haber lavado de dinero en el botánico, ante falta de documentación que respalden a 17.000 millones de guaraníes donados por Maris Llorens. Pero eso ya es la última. En el lavado de dinero, no sé, estarán comiendo los hipopótamos la plata. Claro, le dan plata a los hipopótamos a un bebé de dar comida. Yo no entiendo, 17.000 millones de guaraníes es una miseria. ¿Cómo puede ser que un lavador va a ser lavado de dinero a través del botánico para Valle donde entran dos o tres personas al año en el botánico? Hay cuatro animales en la manipulación del botánico. Sería interesante mandar a los diputados y los senadores para que completen la fauna. Sería interesante. Interesante, ¿verdad? Y que se los tenga ahí con las puertas abiertas, no hace falta tenerlo encerrado. Para que puedan venir e irse a sus casas todos los días. Bueno, está muy bien entonces. Y allá en Colombia de vuelta la ventaja, pero por un 1% lo tiene Hernández versus Petro. A mí esto me está causando estupor. Estupor, evidentemente, que Petro tiene mucha fuerza. No, 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 no solamente mucha. Hay que tomar eso con mucho cuidado, Bruno, porque también hay mucha influencia de la prensa en todo esto, ¿verdad? Porque Hernández es una persona que toda su campaña hizo a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces la medición es totalmente diferente, ¿verdad? Las encuestas generalmente nos tienen mucha llegada de realidad en ese aspecto. ¿Y qué quiere decir lo que está diciendo? ¿Qué quiere decir? ¿Alienta a quién? Yo estoy convencido de que tiene más ventaja Hernández que Petro. ¿Qué Petro? A vos decir que tiene más ventaja. Más ventaja, sí. Sí. A ver qué dice la gente. Bueno, hay muchos amigos y amigas que se ponen en contacto acá con nosotros. Estamos con el Duque de Araiguá, Gisela Herken-Krauer-Viguitz. ¿Cómo estás, Gisela? Allá está en el norte argentino. Que les dejen a los jóvenes, son sanos, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que les dejen a los jóvenes que son sanos, dice Gisela. Deben renunciar todos según la Constitución Nacional. Deben cumplir sus funciones mientras duren las mismas. Sí, eso es lo que dice ella y tiene razón, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del presidente que quiere ser presidente de la ANR al mismo tiempo. También Natalicio Chace se presenta para senador. Hoy leí, dice Gisela, Barrai Barrios, ella. Gisela Barrai Barrios. Natalicio Chace, que es presidente de la ESAP, se lanza como senador. Pero yo ya escuché ya que se iba a lanzar hace rato, ¿verdad? El asunto es que ellos siguen en ambas funciones, ¿verdad? La campaña política, por un lado, y por otro lado siguen usufructuando el cargo que les confiere el gobierno, digamos, y siguen recibiendo sus patacones. No solamente eso, sino que la campaña política denota mucha energía y presencia, ¿verdad? Entonces abandonan su lugar de trabajo. Mirá lo que dice Gisela Jerken de vuelta, jamás todos nos dejaron lo peor en el Paraguay. Esta es la peor época y mirá que yo ya tengo mis años encima, dice Gisela, y nosotros que somos mayores más todavía. Adrián Carballo dice, hola Bruno, buenos días. Un fuerte abrazo desde la Haya, Holanda. ¿Qué te parece, Che? Bueno, Adrián Carballo, un abrazo grande. ¿Cómo está Europa? ¿Cómo está Holanda? ¿Cómo está la Haya? ¿Cómo está Amsterdam? En fin. Atsuya Ishikawa, él está en Iquique, Chile, que también está en sintonía con nosotros. Nos envía saludos. Adrián Carballo desde Holanda. Gisela Jerken, está en el norte argentino. Un abrazo grande, querida amiga. Nilsson Vera, también con nosotros. Julio Vaca Troche. ¿Qué le decía a Vaca Troche? Un abrazo fuerte a Vaca Troche. Bueno, un abrazo también de mi parte. Julio Troche Centurión, el querido Vaca. Emiglio Martínez, también. Emilio Ferreira, también con nosotros. Norberto Salinas Villar. Joao Miers. Gisela Barrios. ¿Cómo te va, Gisela? Siempre linda ella. Giselle, en realidad, es ella. Giselle Barrios. Giselle. Giselle Barrios. ¿Cuándo te venís por acá, Che? Y hablamos de todo esto de la política con miras al 18. Quiero saber tu opinión. En serio, Giselle. Y aparte, nos motivás acá y adornás nuestra pantalla porque son muy inteligentes y muy bellas, ¿verdad? Por supuesto. Alberto Luis Penayo. ¿Cómo te va, Alberto Luis Penayo? La voz de la comunicación. Bueno, un abrazo grande. Nilson Vera, también. Buenos días. Saludos desde Areguá. Nilson Vera, siempre atento al programa. Muchas gracias, Nilson. Bueno, baja el crudo, entonces, Mario Luis, por efecto de lo que sucede en Estados Unidos, dice. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, baja el crudo por efecto de Estados Unidos, dice. No, el problema es el siguiente, Bruno, que la suba de tasa lo que va a hacer es también encarecer todos los créditos. El sistema financiero se encarece, la gente consume menos. Al consumir menos, consume menos petróleo. Entonces, automáticamente baja el crudo. ¿Ah, sí? Claro, no hay ningún secreto ahí. No hay ningún secreto. Cinco minutos para las once. Ah, aquí está el señor Dice. Vamos a hablar unos minutos con el señor Dice. Qué honor que haya estado el señor Dice, que ya haya estado acá. Ya vino, ya vino, ya están nuestros estudios. Bueno, vamos a tener un momento con él y luego también con este joven, Juan Cebusó, que maneja la parte actoral, la parte de humor en sus stands up. Así que vamos a ver de qué se trata todo lo que él hace. Bueno, muchas gracias, Mario Luis. Gracias a usted y a la orden siempre. Mario Luis Peña Ferrario. Te quedás aquí, ¿verdad? No, no, ya me voy un rato. Voy a... Tengo un momento hoy de esparcimiento meditativo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y te vas ahí a tomar cafecito con tus amigos? No, a la tarde sí, a la tarde siempre ahí a tomar un café con los muchachos. ¿A leer algún libro? Para ponerme, sí. Justamente te quería pedir el libro, ese de Bea Bocio. No sé si te... Ah, yo pensaba el de Carlos Mateo Balbelli. Ya leí el de Carlos Mateo Balbelli. Ah, ya leíste. Ya leí, ya leí. ¿Qué te pareció? Muy interesante la novela, ¿verdad? Es muy interesante la novela. Es una novela de tipo histórica, ¿verdad? Interesante eso. Sí. Es muy interesante, sobre todo un tema que está siempre en la actualidad, que es la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y los jerarcas alemanes que han emigrado acá hacia Asunción y a parte de América Latina y en el mundo, ¿verdad? Y lo que pensaba Hitler. Y lo que pensaba Hitler, ¿verdad? Es muy interesante. Yo recomiendo a la gente que lea esa novela porque es interesante. Él en 11 años revolucionó Europa y en 11 años se apagó también. Sí, bueno, indudablemente que después patinó, ¿verdad? Y patinó por la ambición, ¿verdad? El hombre pues no tiene límite. Ese es el problema nuestro. Ah, no tiene límite. Esta raza no tiene límite. La consecuencia que estamos viviendo con el cambio climático es debido a la constante, digamos, angurria de seguir consumiendo más de lo que podemos. ¿Y qué te pareció la exposición del geólogo Livieres? Extraordinaria la exposición de Ricardo Livieres porque dio un pantallazo de la realidad minera del Paraguayo. Entre ellos el tema, el famoso tabú del petróleo paraguayo que todo el mundo decía que nadábamos en petróleo, pero resulta que no te digo, no alcanza una palangana el petróleo. No te digo ya en nadar porque nadaban en petróleo. Y acá te das cuenta de la irresponsabilidad de nuestro político, ¿verdad? No tienen el más mínimo conocimiento de las cosas y dicen cualquier cosa. Esa es la realidad. ¿Ah, sí? Claro, para eso tienes que tener un técnico para que te diga la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Dicen cualquier cosa. Quiere decir que lo que uno escucha por lo que va a venir, quiere decir que hay que tener mucha atención. Y hay que poner un tamiz, eso siempre. Hay que pasar el tamiz por lo menos 15 o 20 veces para saber la realidad de las cosas. Porque con esa teoría hoy tendríamos la nasta 5 para ni el litro. Si hubiésemos nadado en petróleo, ¿verdad? En la realidad no tenemos petróleo, no tenemos gas. Tenemos gran producción de energía eléctrica, pero no tenemos la luz distribuida. Así que este es un país maravilloso. Tenemos el acuaducto guaraní, no tenemos agua. ¿Tenemos conciencia? Yo creo que el paraguayo no tiene conciencia. Ah, no tiene conciencia. No tiene conciencia porque vive al día. Ah, vive al día. El paraguayo vive hoy. Mañana ya no le interesa lo que pueda ocurrir. ¿Ah, sí? Claro. No es previsor el paraguayo. No hay previsibilidad. No, no es previsor. No le interesa el mañana.